El parto bovino En esta ocasión vamos a platicar de las diferentes etapas del parto bovino El parto bovino está dividido en periodo de dilatación periodo de expulsión de la cría y periodo de expulsión de la placenta Previamente tenemos una serie de signos que predicen el parto Tenemos edema de la vulva Hay relajamiento de los ligamentos de la base de la cola Descarga de moco y en algunos animales se puede llegar a presentar goteo de calostro En la primera etapa llamado periodo de dilatación inicia con las contracciones uterinas que empujan a las membranas fetales y al feto sobre el cervix desencadenando la dilatación del mismo Como esto es interno lo único que nosotros podemos observar es que la vaca se ve inquieta arquea el dorso extiende la cola se echa, se levanta y orina con más frecuencia Al final de este periodo se comienzan a presentar las membranas fetales a través de la vulva de tal manera que cuando observamos esto podemos decir que la primera etapa llamada dilatación está por terminar y comenzará la siguiente etapa Algo que es importante durante esta etapa es evitar la ruptura prematura de las membranas fetales ya que al suceder esto hará que todos los líquidos se vacíen y esto dificultará el deslizamiento de la cría a través del canal del parto además retrasará el proceso de dilatación completa del cervix y todo lo que retrasa el parto irá en contra de la viabilidad de la cría En la segunda etapa llamado periodo de expulsión de la cría se da después de que aparecen las membranas fetales a través de la vulva y esto permite la entrada de la cría al canal del parto Al entrar la cría al canal del parto va a desencadenar las contracciones abdominales estas son externas y en algunos lugares las conocen como franca labor de parto Conforme va avanzando el parto las contracciones van siendo cada vez más frecuentes y de mayor intensidad Se recomienda que el parto se vaya observando por periodos de 15 a 20 minutos y sobre todo observar desde lo más lejos que sea posible donde no nos perciba la vaca y así darle continuidad de seguimiento al parto hasta que se llegue a expulsar la cría lo cual deberá ser desde media hora hasta 4 horas en vaquillas primíparas o hasta 2 horas en vacas montíparas Después del periodo de expulsión de la cría le continúa el periodo de expulsión de la placenta el cual deberá completarse 12 horas posteriores a la expulsión de la cría En resumen, los tiempos de cada etapa o periodo es para el periodo de dilatación de 4 a 8 horas en animales primíparas o de 2 a 6 horas en animales multíparas El periodo de expulsión de la cría puede ser desde media hora hasta 4 horas para primíparas o desde media hora hasta 2 horas para multíparas Esto es después de que aparecen las membranas fetales a través de la vulva y la última etapa, que es la expulsión de la placenta se tiene que dar 12 horas posteriores a la expulsión de la cría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!